¡Suscríbete al canal! Si los rivales están haciendo ataques que no tienen ningún sentido, podéis grabarlos y mandármelos al correo electrónico zolocotrocotopa.gmail.com Lo grabáis, lo subís a través de WeTransfer o de Google Drive para que no se pierda calidad al pasarme las repeticiones Y bueno, pues a veces los vídeos pesan mucho y por eso nos dejan Y lo dicho, pues para seguir continuando con esta sección en la que hoy vamos a ver una recopilación de fails absolutamente increíbles De esos de los que duelen muchísimo empezando por este ataque Un saludito enorme a Ani que, bueno, pues me ha dejado ir a grabar este fragmento, este momento Con el que ya anticipamos lo que va a ser el vídeo de hoy 99%, vamos a ver unos cuantos de ellos Esos ataques que dices, Dios, qué rabia da Algunos por fail time y otros simplemente, bueno, pues porque a veces los jugadores que están atacando Están intentando abusar de aldeas mucho más pequeñitas Y lo que pasa es que, bueno, pues el karma actúa y se quedan con la miel en los labios No, se quedan con dos estrellas y un 99% de los que duelen Vamos a ver a otras repeticiones también como esta en este caso Una caminata de la reina Que vais a ver cómo se le frustra De repente aparece una trampa de tornado ahí en medio Que empuja hacia la reina Y la reina al pegarse al muro justo Ahí lo tenemos El tesla empieza a golpear las sanadoras La reina arquera tiene que soltar rápidamente la habilidad Aquí es verdad que lo suyo es congelar O sea, sin miedo Porque está el rey bárbaro La reina en lugar de tumbar el ayuntamiento Se pone con el rey con los edificios de alrededor Total, que al final le sale todo fatal Acaba perdiendo la reina Bueno, las sanadoras que murieron antes de tiempo Y aquí yo creo que llega un momento muy clave Porque claro, a ti te pasa esto A cualquiera de nosotros nos pasa esto Y lo primero es que dices Dios mío, Dios mío, Dios mío La que estoy liando, la que estoy liando en guerra ¿Cómo arreglo yo ahora este estropicio? Bueno, pues lo más importante Al menos para asegurar una estrella Es calmarse y decir Vale, voy a pensar un poco y no volverme loco No ponerme nervioso Aquí fijaos que podía haber soltado el cuartel de asedio En la parte de la derecha El rey bárbaro en la parte de la izquierda Y o al revés, viceversa Y luego soltar todo junto hacia el ayuntamiento Pero se ha precipitado Ha tirado Imagino, lógicamente, que con la presión De saber que el ataque se está frustrando muchísimo Todas las tropas Todos los montapuercos y los mineros Antes de tiempo El centinela, además Que no ha podido aprovechar la habilidad Le salen los montapuercos del castillo El ayuntamiento Bofe, que se niega a caer Fijaos que está a tan solo Un hilito de vida Y nuevamente Fail En este caso no es un 99% Pero el ayuntamiento Que se quede en pie Con un 28% Como siempre os digo Estos vídeos es para tomárnoslo con humor Para, o sea No es la intención de nadie Reírse de los jugadores Que están atacando Porque a todos nos puede pasar Este tipo de cosas Y bueno, si estáis teniendo un día malo Y decís Dios, que ataque más malo Acabo de hacer en guerra No os preocupéis Le ponéis este vídeo A vuestros compañeros del clan Si se están riendo de vosotros Y ya está Bueno, este clip Ya sabéis que en esta sección Algunos ataques sí los he visto Este en concreto no Y bueno, pues el jugador me ha dicho Que es un ataque con mucha suerte Vale Ataca con dragones Ayuntamiento 9 Aunque las defensas están bajitas Comienza con los dragones Dragón eléctrico Que le han donado el castillo En la zona de las 3 Vale Y va a tirar los vividragons Ahí está Para tumbar el antihéreo Ah no, mira Se le queda a un hilito de vida Oh, pero Wow Pero esto es un O sea, esto no es Nada malo Y tira el antihéreo O sea, esto Bueno, no sé Es un clip curioso Cuanto menos O sea, dices que tiene suerte Para mí en este caso Oscar No es así O sea, tremendo detallazo Te acabas de marcar aquí Con esos rompemuros Tirando el antihéreo O sea, muy muy buena La reacción Sin lugar a dudas Y bueno, pues No está del todo mal De vez en cuando Ver algo en pleno Y sobre todo eso Detalles de calidad En esta sección Que bueno, siempre está Rodeada de ataques Como estos Vamos a ver otro De los que todavía no he visto Ya sabéis que bueno Pues en esta sección Es un clásico En cuanto he visto El título del archivo Que decía Fail con dragones eléctricos Ya me he imaginado Un poco de lo que se trataba Aunque en este caso O sea Que en qué momento En qué momento Siendo un jugador Siendo un jugador De nivel tan alto Fallas este ataque Si es que es imposible Madre mía Qué caos de ataque O sea Es una aldea Denigrante Por completo O sea Cuando una aldea Denigrante Logra frenar Prácticamente Un ayuntamiento Al máximo El arroja piedras También que le han donado A nivel 3 Todos los dragones eléctricos Si es que no hacen daño A esas tropas O sea ¿Cómo ha podido ser esto Fail por tiempo? Digo yo Porque es que es imposible O sea Por mucho que haya tropas Disparando Mirad a esos teslas Pobrecitos Esa es la que está ahí Al lado del ayuntamiento Si es que no hace ni daño Esa torre de magos ¿De qué nivel es? ¿De nivel 1? ¿De nivel 2? ¿Y la torre de arqueros De nivel 1? O sea Está recibiendo todo el rato Daño los globos Los dragones eléctricos Y aún así No le pasa nada Eso sí La idea ha sido bastante mala Porque así no se puede atacar Una base O sea Tú no puedes atacar Este tipo de bases Ahora Soltando todas las tropas Porque fijaos Son diseños pensados Precisamente para trolear Y para que las tropas Vayan dando círculos alrededor Se va a quedar sin tiempo Se va a quedar sin tiempo Los esqueletillos por ahí Entreteniendo Haciendo que pierdan tiempo Y de verdad Es algo tan común En esta sección Que subimos al canal Ver este tipo de cosas De decir Estás intentando ir de sobrado Con dragones eléctricos Y bueno Espérate Espérate Que no es fail time No me lo puedo creer No me lo puedo creer No puede ser ¿Cómo ha fallado esto? Se queda sin tiempo ¿No? 3 2 1 1 Y muere el rey Guau 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 Pues aquí voy a sacar La miniatura del vídeo Que locura El ataque ¿Cómo se la O sea Por favor Alguien me puede explicar Cómo ha muerto Todo el ejército Pero si no hace daño O sea El ayuntamiento 12 No era ni siquiera Un TH12 full Y No entiendo O sea No entiendo nada De verdad Os lo digo No entiendo nada Sigo Anodadado Pensando en cómo Han podido caer Todos los dragones Eléctricos Si tenían tierios De nivel 1 2 o 3 Las torres arqueras De nivel 1 Bueno madre mía Este tampoco Lo había visto Mirad ese destrozamuros Hoy la sección Barcargadita Fijaos el ataque Que no he dicho nada ¿Qué narices es esto? Un ataque De valquirias Golems Y magos Ala Las valquirias están fuertes Ataco con todas ellas O sea Lleva ¿Por qué? O sea ¿Por qué estos jugadores Hacen esto? Si llevas terremotos Y sueltas el destrozamuro O sea ¿En qué año vive este jugador? Para todavía no darse cuenta No haberse enterado Que el destrozamuro Hay que tirarlo De la zona opuesta Igual es un jugador Que ha vuelto otra vez A jugar a Clash of Clans Después de mucho tiempo Y se entendería ¿No? Porque es que Los destrozamuros Al lado del ayuntamiento Es un fail también De los buenos Y bueno Pues para ir acabando Este sí que lo he visto Este además fue una guerra Que estuvimos prácticamente en directo Eh Pues sí Creo que lo retransmitimos en Twitch Y es uno de los ataques de Kaori La cual me va a matar Pero bueno Yo pongo esto con mucho cariño Han sido muchos Nuestros compañeros del Discord Que me han dicho Zoloco Tienes que poner el ataque de Kaori Es uno de los mayores fails Vamos a ver por qué Bueno Bueno Mejor dicho Vais a ver el por qué de todo esto El Rival En la parte de arriba Que está haciendo la limpieza Un ataque de Kaori En el que yo creo que se confió demasiado Y dijo Bueno Yo tengo todas las tropas al máximo Este ayuntamiento 12 Pues es de nivel bajito Esto lo consigo Y hacer tres estrellas Vamos Facilísimo Fijaos que no llevas a huesos de lava Cosa curiosa Cuanto menos No Bueno La incursión inicial ha sido con gigantes y reyes Se la ha desviado todo para afuera Pero es que Volvemos a lo mismo Que el ataque No al anterior Sino el otro Donde hemos visto el fail con dragones eléctricos Aquí las tropas tienen tanto nivel Que Bueno Pues es muy difícil Que las defensas enemigas Te hagan daño Bueno Este detalle sí que ha estado bien El de soltar ahí Esos hechizos de murciélagos Mira le like de la artillería Pero es que Las tropas van avanzando Poquito a poco El ayuntamiento se va quedando para el final Y creo que más o menos Ya os podéis imaginar el resultado Tiene globos No tiene hechizos Tiene la habilidad de la reina Una reina a nivel máximo Tiene todavía los globos por ahí por fuera Pero lo que aquí escasea es el tiempo Ha soltado unos globitos Ahí lo tenéis Bastantes globos De hecho Hacia la zona del ayuntamiento Y aunque es un TH12 Que no está maxeado Fijaos que sí que pega Aún así Bueno Pues ha dañado bastante la estructura La reina arquera Que suelta la habilidad de la misma Se está quedando sin globos Quedan dos TES Le sale encima una mina de rastreo Pierde otro Otro globo Tiene un hechizo de veneno Pues yo que sé Por debilitar ¿No? Por envenenar Las estructuras Los cimientos del propio ayuntamiento Y ahora es cuando solo le queda una reina Y tiene dos líneas de muro Por romper Ahí está Se enfrenta a la segunda La reina se va acercando Y ya se masca la tragedia Bomba gigante Esqueletillos Que empiezan a entretener a la reina Una reina que empieza a pegar al Tesla El ayuntamiento Que se queda 10 segundos Y tan solo unos maguitos Que no van a ser capaces De tumbar ese ayuntamiento Tremendo fail 99% One star De las que realmente duelen Como os decía Este vídeo está plagado De este tipo de ataques Y nos vamos a despedir Con otro de ellos No está grabado con tanta calidad Pero creo que es brutal Final de un ataque Otra vez Contra un ayuntamiento 13 Pero en este caso Aldea denigrante Mirad Muros de nivel 1 Ataque de superbrujas Y esto le pasa por abusón Nuevamente De verdad Por intentar Machacar un ayuntamiento 13 Con tus superbrujas 3 2 1 Y el karma Actúa Y nuevamente 99% Una sola estrella Así que nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dejadme un buen like Si ha sido así Nos vemos como siempre En el siguiente Con mucho más Class of Clans ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!